Fulgor del amanecer Por las costas entrerrianas Cruzando el guayquirarón Casi llegando a corriente Se siente la sensación De estar viviendo en el cielo Con una dulce mujer Que nadie pudo igualarla Leredores del Saucedal Que el agua vacancian Allá pasa un pescador Que va en la pompa abogando Canta mi corazón Porque no existe en el mundo Una fortuna mayor Que estar volviendo a estos pagos Y pienso, chamigo, qué linda es la vida Qué linda es mi tierra y mi gente también Y pienso en el Yogi, en Claudia y en Cargo Y el Pelaurecano que no olvidaré Amigos del alma que alegran la vida Y me dan las fuerzas para lo afrontar Y gritarle al mundo en un mano a mano Paraíso y terriano Ciudad de la paz Cuando salgo a recorrer esos líos de mi tierra suelo llorar sin querer por la belleza que encierra marga una onda emoción por el amor a mi tierra y si encuentro una mujer soy como el niño en la guerra por el caballudo a ti en el área de carroso nadando hasta el Paraná y el alma llena de gozo cuando lo veo pasar de arriba de la batalla suelo chiflarle de mar para que me lleven a acá y pienso chamigo que linda es la vida que linda es mi tierra y mi gente también y pienso en el Yogi en Claudia y en Carlos y el Pelaulescano que no olvidaré amigos del alma que alegran la vida y me dan las fuerzas para no afrontar y gritarle al mundo en un mano a mano paraíso eterniano ciudad de la paz o de la paz que me dan la vida y me dan Gracias.